www.achiras.net.es, el portal de Girón. Ha sido una lucha larga, son 18 años que hemos venido luchando desde el comienzo con esta idea de defender el agua. Por muchas razones ya ustedes comprenden que el agua es un elemento vital para la vida humana y agrícola para nuestra madre naturaleza también. Entonces parece que se ha hecho justicia ya, hemos venido luchando para llegar a esto que estamos ahora preparando para una consulta popular aquí en el Cantón Girón. Los movimientos sociales como siempre hemos venido luchando, los sistemas de agua de riego como también de agua potable hemos venido luchando y estamos uniéndonos con la novedad de que también les quiero comentar que ahora algunos partidos políticos como los señores candidatos a la alcaldía también se han hecho presentes y quieren estar también ofreciéndose, están para luchar en contra de la minería, en contra de la extracción minera, defendiendo a nuestros páramos, defendiendo a nuestra madre naturaleza o pachamama. llamamos también a la unidad a todos los candidatos, ya que esto no es una lucha, el fruto de tanto sacrificio nuestro no es el triunfo para nosotros, sino para todo el pueblo del Cantón Girón. Así que queridos hermanos, esta unidad que hoy también estamos celebrando al ser llamados a la defensa de la vida y por qué no decir a la defensa del agua. En el 2012, aquí recogimos las firmas, viajamos a algunas comunidades, insultados fuimos, descalificados fuimos, incluso cuando vinieron acá para hacer una sabatina, nos agredieron con una pistola eléctrica. Nunca pensaban que este pueblo iba a ser como un león indomable. Y hoy Victoria del Portete, Girón, Tarqui, San Fernando, Santa Isabel, Cuenca y la Azuay va a celebrar. Este 24 ustedes van a escribir una historia grande. No va a ser histórico solo para Girón, no solo va a ser para Azuay, va a ser para el Ecuador y el mundo. Girón va a ser conocido a nivel internacional, a nivel mundial. Si ya son conocidos por las achiras, si ya son conocidos por los toros, si ya son conocidos por el señor de Girón, si ya son conocidos por la cultura de Girón, ahora van a ser conocidos porque Girón ama la vida, porque Girón ama a Quimsacocha, porque Girón ama el agua, porque Girón no va a claudicar jamás.